¿Dónde están? Pues ahí están, póntelos bien para que me veas para que me veas, porque te voy a preguntar te voy a preguntar sobre tu área, que es allá que es allá, el puerto mezquital y las higuerías, toda esa pobre gente que está sufriendo ahora con este frío que no hay nada de pues de pesca ¿están batallando tus vecinos ahí? ¿tus representados? Sí, cómo no, estas fechas de por sí en lo que, en todo lo que durante todo el año estos meses son de escasez para el pescador, en todos los ámbitos esto es por condiciones meteorológicas, son los meses en que menos producción hay hay más escasez y por lo tanto hay más necesidad para los pescadores Bueno, hablamos con Alejandro Cerezo, él es regidor regidor de Morena en el Ayuntamiento de Matamoros, y él vive todos los días en carne propia ¿cómo están padeciendo los pescadores de esa área? que él, bueno, pues representa porque él es un representante popular pero estaba yo comentando con la otra compañía regidora con alma que ustedes tienen ahí dos diputados Así es que es Elifa Gómez que es el del noveno distrito Distrito Local 9 Distrito Local 9 y el federal del tercer distrito que viene siendo Tomás Gloria que yo le digo a veces le digo Tomás Cantú Gloria pero es nomás Tomás Gloria Así es, Tomás Gloria Requena Requena del Distrito Federal número 3 Con cabecera en Río Bravo Muy bien, entonces el problema es que estas personas van hasta allá hasta las higuerillas Elifa tiene su cabecera en Valle Hermoso Así es Entonces, estas personas van hasta las higuerillas a pedir los votos casa por casa mezquite tras mezquite y ahí llorando y batallando con la gente y rogándoles para que voten por ellos Bueno, ya votaron por ellos ya ganaron uno está en el Congreso Local en el Congreso de Tamaulipas el otro está en el Congreso de la Federación ahí en San Lázaro en México Entonces, ahora ahora resulta ahora resulta que después de de 4 o 5 meses o o más tiempo que están en la Diputación no se han parado ahí No, no se han parado ¿O sí se han parado? Hasta ahorita no ha ido ninguno de los dos ¿No les han llevado ningún kilo de tortillas? No Tuvimos un acercamiento este con Tomás ya presencial con Tomás precisamente estamos viendo eso de que baje a territorio le estamos haciendo cordialmente la invitación cordialmente la invitación nuestros representados están allá la necesidad es ahorita Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué por qué son por qué son tan indolentes esos diputados? O sea, en el caso de Tomás de Tomás Gloria del tercer distrito federal ¿Por qué no va? Si ya fue a pedir el voto ¿Por qué no va? Lo vemos míralo a Tomás lo veo en todos en todos los eventos es un es un este una conjolía de todos los moles por ejemplo le digo yo a la regidora que seguramente mañana pasado ya que va a andar con Américo ahí pegado entonces viene nomás un día un día mítines políticos le gusta la foto ¿por qué no te lo llevas para allá para el guerrillo porque le tomen la foto allá? ¿no lo has invitado? No, claro que sí ¿y qué te dicen? vamos a organizar una gira en la cual lo que comentamos es vas a bajar a territorio primero bajó su suplente él en campaña nunca fue entonces él no fue fue su suplente ni siquiera eso no fue él fue su suplente entonces le dije la gente confió tanto en tu suplente como en ti ¿quién es su suplente? Juan González ¿de dónde es? él es de aquí de Matamoros ok entonces ¿mandó a Juan González? en Juan González se lo estuvo apoyando pero ahorita no ha mandado ni a Juan González bueno Juan González sí ha tenido acercamiento con algunos líderes algunos líderes han acercado a pedirle apoyo por ejemplo para apoyos este menores por ejemplo bolsitas para los niños etcétera entonces con Juan fue el primer acercamiento le dije Juan aquí tú viniste a dar la cara o sea no vino Tomás viniste tú en nombre de Tomás entonces es por eso me acerco a ti primeramente a ti ok pero ¿qué le está pasando a Tomás? ¿por qué se olvida? esa es mi pregunta ¿qué pasó? ¿qué le hicieron ustedes allá? no pues al contrario al contrario la gente ya se portó muy bien en las ondas le dio la confianza eso fue lo que le externamos presencialmente con él ok ¿qué te dijo la última vez que hablaste ahí en el evento de Adriana? porque es muy amigo de Adriana que son la misma cosa Tomás y Adriana son la misma cosa la última vez que lo vi a él fue en Ciudad Victoria y me dijo Alejandro muy pronto vamos a estar por allá vayan este haciendo la logística que ya estamos alistando eso y pues lo estamos esperando por eso y va a llegar con pura saliva o va a traer algo no la idea es que baje con algo esa es la idea ¿qué concretamente necesita esto ahí? mira lo que platicamos con él que en un principio no le gustó no le gustó y originalmente yo estaba en contra de ello de ello que eso es llevarle un apoyo alimenticio a las personas cuando nosotros empezamos a trabajar te voy a recapitular un poco en el movimiento que traíamos el objetivo número uno era buscar alternativas de ingreso para las familias para que precisamente en estas fechas que hay la necesidad pues la gente ya no sufra tanto y tenga otra fuente de ingresos y no dependan única y directamente de la pesca entonces cuando platico con él él me dijo lo mismo sabes que Alejandro yo no soy de ir a dar eso pues es que no quiere regalar nada vamos a buscar otras soluciones entonces le dije mira tengo cuatro años correteándolo le dije ahorita tengo tres meses que ya lo estamos planeando que es lo que vamos a hacer le dije pero ahorita en este momento la necesidad está latente y necesitamos darle pues una oportuna respuesta a la gente hoy porque la situación la están viviendo en este momento ahorita la gente no puede esperar a que nosotros planeemos algo por ejemplo generar una alternativa de ingresos porque de que que nosotros llevemos esa planeación pues ya se murieron entonces que es lo que hay que hacer ahorita ya se enfermaron ya se quedaron sin comer acercarse igual con el IFA también se le hace obviamente aprovecho el medio gracias por la oportunidad también le hacemos el llamado pero el IFA ¿dónde lo agarras? eso distrito por aquí nos va a ver ese viene nomás cuando hay cuando hay cuando hay mítines de américo ahorita lo vas a ver hay risi risi arriba de los templetes ahorita llevarles ahorita a ver concretamente ni el IFA ni el IFA ni Tomás ni Tomás Cantú perdón ni Tomás Gloria han llevado sal para un aguacate y guerillas ahorita en este momento no hasta este momento no y se andan escurriendo que planeas te dijeron ya que planeada es la logística a ver si para unos dos años ya la tienes planeada pues la idea es ir pronto la idea es ir pronto pero donde los agarras criatura donde los agarras a ver háblale háblale a quien a Tomás vamos a marcarle a Tomás vamos a ver vamos a ver a ver si aquí lo vamos a oír a Tomás y dile que aquí tienes un reportero que soy yo que te está cuestionando sobre cuándo va a venir a guerillas porque no es justo que nomás que nomás se beneficien del pueblo échale pero déjame voy a no pues le vamos a hablar a Tomás a ver si contesta como quiera que iba a andar mañana pasado porque ese Tomás le gustan mucho los templetes le gusta mucho subirse arriba arriba de ahí donde está Américo donde está Erasmo ese es camote de Erasmo y de Adriana esos nomás son como los asadones nomás jalan para su santo al jodido no le quieren dar nada Juan González Lima él es el suplente no, no, no no le hablas al suplente ese no necesita suplentes háblale directamente al patrón me archivo enlaces documentos no tengo registrado su su número de no lo hayas borrado no, me lo enviaron pero fíjate que no lo he registrado no lo he registrado pero aquí lo vamos a buscar a ver, vamos a ver bueno, vamos a buscarlo por esto de esta manera estamos buscando el teléfono porque no lo hallamos toma gloria así es vamos a añadirlo ya lleva el teléfono aquí el regidor Alejandro Cerezo ya le estamos marcando a ver, sí Tomás Gloria diputado número 3 ahí está sonando ya le está hablando pues ahí por si le quieren hablar y como quieras si no contesta ahí van a ver el número en la pantalla no mira el número no es válido ya cambiaste el número a este cabrito no, pero suena la llamada o sea, si entra la llamada vamos a marcarla otra vez una segunda ocasión no, estos ya no se acuerdan del distrito ojalá y contestar hombre porque sí 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 es necesario que esta gente esté al pendiente y estos ejercicios hay que hacerlo seguido Alejandro para que no se olviden esta gente piensa que nomás vienen y se llevan el botín de el botín este de sufragios no, no a ver, marca la LIFA vamos a marcar la LIFA a ver si quiere quiere el regidor esta gente tiene que saber que Matamoros lo necesita y le tienen que cumplir le tienen que cumplir a Matamoros le tienen que cumplir a su distrito no, de LIFA no tengo el contacto no, de LIFA no lo tengo no lo tienes definitivamente no vamos a ver y no hay manera de sacarlo ahorita vamos a buscarlo vamos a ver ahí está el teléfono del LIFA vamos a ver si ese sí te contesta pues es que te necesita como quiera porque tú eres un activista en esa área eres una persona que tiene mucha presencia ahí bueno pues ya le vamos a hablar al diputado el IFALEP Gómez vamos a ver si el LIFA nos contesta diputado local bueno por si alguien me interesa el teléfono del LIFA no mira igual será eso yo que a ver no me interesa está fuera de servicio está fuera de servicio no pues esta gente no bueno pues ese es el contacto que tienen los regidores de Matamoros con los diputados o sea si no le contestan un regidor como ves le contestarán a uno a uno de los que representas pues tal vez con suerte intentándolo este les puedan contestar no puedo no le puedo decir a lo mejor no tal vez desconozco lo que esté sucediendo al otro lado de la línea pero pues en esta ocasión no tuvimos éxito bueno pues te agradezco Alejandro esperamos que la gente que representa de por allá pues al menos enviarles un saludo que sepan que haces algo por ellos no claro este pues ahorita estos cuatro meses ya que llevamos es una nueva etapa era una oportunidad que nosotros estábamos esperando para hacer este pues no quiero decir grandes cosas sino pequeñas cosas pero que representen un gran cambio al menos que sepan que nos acordamos de ellos verdad que esa gente que está en higuerías que sepa que hay reporteros y que hay regidores que estamos pensando en ellos y que es lo que estamos haciendo ahorita lo que estamos buscando es precisamente el objetivo primordial que traemos no de ahorita sino desde hace tres años buscar esas alternativas esas fuentes de ingreso extras para las familias que no dependan directamente de la pesca porque cuando dependen directamente de la pesca cada año nos vamos a encontrar con esta problemática con esta necesidad con que la veda y que el tiempo de frío y que la jaiba se escondió en lo que vamos a trabajar inclusive algunas acciones se están empezando a desarrollar darles a ellos las herramientas y algo muy importante llevarles conocimiento el saber es poder entonces uno por ejemplo algo que está programado para febrero esperamos que la pandemia nos lo permita son actividades con los niños niños emprendedores que los niños desde pequeños que tengan una idea una noción de negocio pues ellos ayuden a ayudarles a desarrollar esas habilidades muy bien ahí estamos revista vertical periodismo que va a fondo